Hola chicos, ¿están listos? Estamos de vuelta con otra selección de gadgets innovadores y divertidos. ¿Quién necesita un iPhone 13? Hoy verán un par de accesorios que actualizarán su modelo antiguo. ¿Les gusta? Todos los enlaces a los productos los encontrarán en la descripción. Háganos saber en la sección de comentarios qué gadgets les gustaría ver en nuestro próximo video. ¿Los aviones de papel solo son para los niños? Pues ya no. Este kit armable convierte a una hoja de papel plegable en todo un jet de alta velocidad. El kit cuenta con doble motor junto con un computador y estabilizador automático integrados. Así que no importa si el avión está bien doblado o no, los vientos fuertes jamás serán un problema. Además, este artículo cuenta con piloto automático y un módulo Bluetooth que te permite controlar el avión directamente desde tu teléfono. Podrás llevar a cabo algunas piruetas interesantes. La aplicación también te muestra la señal y el estado de la batería, así como ciertas estadísticas de vuelo. Armar este avión no será para nada complicado. Usa algo de papel, espuma o madera para la estructura y luego sigue las instrucciones de las partes electrónicas. El avión puede volar hasta 10 minutos por carga completa dentro de un rango de 70 metros. No te preocupes si llega a caer, ya que todas las partes están hechas de fibra de carbono resistente y la nariz está reforzada con nylon. Solo hace falta menos de 30 minutos para cargarse en su totalidad, así que podrás despegar una y otra vez. Los iPhones son conocidos por sus excelentes cámaras, pero aún así carecen de controles profesionales. Esta innovadora pieza de sujeción se fija a la parte trasera de tu teléfono, contando con un set de las acciones más necesarias. Hay un botón obturador de dos etapas, un dial personalizable que ajusta la exposición, la velocidad del obturador y la pequeña palanca para hacer zoom. Además, contará con un botón multifuncional que se podrá asignar a diferentes funciones, dependiendo de tus necesidades. El agarre también cuenta con un diseño rotatorio ergonómico, permitiéndote cambiar fluidamente entre modo panorama y modo retrato. No te debes preocupar por la carga, ya que la batería incluida durará hasta un año entero. En relación al software, este artículo dispone de una poderosa aplicación para cámara, con la cual podrás controlar cada parámetro de tu toma. Usar rastreo para inteligencia artificial y tomar fotos en diferentes formatos, tales como RAW y Pro RAW. Eres libre de escoger cualquier otra aplicación y lentes para tu iPhone. Aparte de todo lo anterior, este agarre hace las veces de soporte para hacer llamadas telefónicas en modo manos libres y mirar videos de YouTube. Puedes también adquirir el estuche adicional con cuerda de cuero. Los propietarios de iPhone 12 amarán el estuche MagSafe, que funciona con todos tus soportes y cargadores. Este artículo transforma tu Apple Watch en un gran reloj despertador. Este dispositivo hace uso del plástico. Lucite para magnificar la pantalla. Solo toca en cualquier lugar de la misma para despertar al reloj y que te muestre la información. Es así de simple. Además, tu alarma suena mejor gracias a los amplificadores especiales. Este gadget cuenta a su vez con una ranura para tu cargador magnético y dispone de una gestión de cables muy eficiente. Ah, y es compatible con todas las versiones de Apple Watch. Estupendo. Trabaja y juega con mayor comodidad gracias a este estupendo accesorio. Es una combinación de un mousepad y un reposabrazos ergonómico. Un suave alcolchado lleno de espuma con memoria permite posicionar el brazo de manera saludable. El tornillo de banco te permite fijar rápidamente este artículo a tu escritorio, a menos que este último tenga un grosor mayor a 3 centímetros. Puedes usar también las correas de velcro para asegurar el reposabrazos directamente en tu silla. Este dispositivo es igual de útil tanto para derechos como zurdos. Además, es muy duradero también, soportando un peso máximo de 5 kilogramos. Obtén uno para el hogar y otro para tu oficina. Si no te gustan los spinners pero aún necesitas algo para liberar el estrés, entonces este rodillo es una opción perfecta. Sí, solo necesitas rodar este artículo en la palma de tus manos, pero es extremadamente satisfactorio. Definitivamente mejor que comerte las uñas. Además, este artículo fortalece tus dedos y antebrazos. También podrías usarlo para realizar algunos masajes ligeros. A diferencia de todos esos juguetes de plástico de mala calidad, el rodillo está completamente hecho de aluminio nodizado de grado aeronáutico. El chorreado con vidrio produce un acabado estupendo y suave al tacto. Hay tres colores entre los cuales escoger, negro, plata y dorado rosa. Coloca el juguete en el bolso incluido y llévalo a donde quiera que vayas. ¿Cómo sacar todo el provecho posible de la nueva función MagSafe en los iPhones más recientes? ¿Qué piensas de fijar estos auriculares en la parte trasera de tu teléfono? Esto hace que los auriculares sean más fáciles de llevar y más difíciles de perder. Unos poderosos imanes se aseguran de que el case permanezca siempre en su lugar. De hecho, esto no solo funciona con los iPhones, ya que el diseño de este dispositivo le permite trabajar con otros smartphones, laptops y tabletas también. Aparte de ello, los auriculares soportan estándares de audio de alta calidad y el Bluetooth super rápido asegura una latencia realmente baja. Ya sea que estés viendo un video o jugando juegos en línea. Cuenta también con una tecnología especial que permite una transición perfecta desde un auricular a otro. Y por supuesto, puedes usarlo para realizar llamadas telefónicas. Cada auricular cuenta con dos micrófonos junto con un algoritmo inteligente de reducción de ruido. Serás capaz de cambiar el volumen, cambiar pistas musicales y responder llamadas usando los controles táctiles. Con respecto a la batería, los auriculares duran hasta 5 horas por sí solos y 45 horas con el estuche de carga. Además, hay dos formas de cargarlos, mediante un cable USB tipo C o con la base de carga inalámbrica. Perfeccionar tus habilidades como guitarrista te será mucho más fácil con este nuevo amplificador. Para empezar, te permite conectar un par de auriculares y tocar en cualquier momento y lugar. Siéntete libre de ajustar tu sonido utilizando la enorme variedad de tonos y efectos del amplificador, incluyendo reverberación, overdrive y delay. Este aparato está equipado con un conector de entrada giratorio que se adapta a prácticamente todas las guitarras eléctricas. Además, puedes conectarlo a tu teléfono mediante Bluetooth para así poder tocar tus canciones favoritas. Cuando estés listo para grabar, solo tienes que conectar el amplificador a tu PC o Mac a través del puerto USB tipo C. De hecho, el mismo puerto se utiliza para la carga, pero podrás tocar hasta 4 horas sin el cable. Así es como debería lucir un balance perfecto. Esta lámpara de mesa cuenta con un diseño único que le permite estar de pie y girar sin caer. ¿Cuál es el secreto? No, no hay imanes o pegamento en su interior. Todo recae en una simetría perfecta y en un balanceado centro de mesa. Ni siquiera necesitas el stand, ya que la lámpara conserva su equilibrio en tu dedo o cualquier otra superficie. Además de ello, dos bombillas brillantes llenarán tu habitación con una agradable luz suave. Podrás cambiar entre dos temperaturas de color con solo presionar un botón. Gracias a su batería recargable, la lámpara funciona sin cables hasta por 6 horas seguidas. El puerto de carga micro USB está cuidadosamente integrado en el stand. Escoge el color que mejor combine con tus espacios interiores, negro, blanco o rojo. El mirar esta lámpara te brindará algo de paz mental. El siguiente en la lista es este cepillo de dientes futurista. En primer lugar, destaca por su diseño metálico suave y limpio. Pero lo mejor es su potente motor, que alcanza las 42.000 revoluciones por minuto. Esta potencia permite una limpieza súper eficiente con 32 niveles de intensidad entre los cuales escoger. Y a pesar de su gran velocidad, este aparato es completamente silencioso. La pantalla a color te permite ajustar rápidamente todos los parámetros tales como el tiempo de cepillado y el modo de uso, blanqueamiento, masaje y más. Cuando hayas terminado, verás el reporte de tu cepillo en la pantalla. Y hay una aplicación para el móvil por si quieres consultar análisis más detallados. Este cepillo también cuida tus dientes ajustando automáticamente la frecuencia para evitar sangrados y daños. No necesitarás cargarlo todos los días. 3.5 horas en un cargador inalámbrico te darán 35 días de uso. Además, podrás deshacerte de tu molesto soporte para cepillo de dientes. Este magnético es mucho más cool. O bien puedes conseguir este esterilizador, que se fija a la pared. Solo tienes que introducir tu cepillo de diente en él y tirar suavemente del cordón. La luz ultravioleta hará el resto. Por otra parte, el aparato inicia automáticamente la esterilización cada 6 horas. De hecho, puede contener varios cepillos de dientes a la vez, ya sean eléctricos o no. Se sujeta con un adhesivo para que no dañe las paredes. No hay nada mejor que ver cómo aumenta el valor de tus acciones. Especialmente con este nuevo dispositivo indicador. Cuenta con un diseño limpio y es muy práctico, ya que te proporciona actualizaciones rápidas del precio de tus acciones, criptomonedas o divisas. La latencia es apenas perceptible. Solo 20 milisegundos. Este artículo utiliza una pantalla de papel electrónico, es fácil de leer y consume poca energía. Puedes configurar el gadget con un solo indicador o añadir hasta 10 indicadores diferentes y alterar entre ellos. Con la aplicación móvil podrás organizar tus acciones y elegir el intervalo de los ciclos. También podrás configurar alertas personalizadas. Los colores cambiantes y el pitido se encargarán de que no te pierdas nada importante. Además, los imanes incorporados te permiten apilar varios dispositivos. Observa cómo crece tu imperio en tu escritorio. Un buen sonido es una parte importante cuando hablamos de videojuegos, así que definitivamente vale la pena ver este altavoz con iluminación RGB de colores. Pero no es solo el aspecto, sino que este aparato proporciona un sonido envolvente de alta calidad y puedes ajustarlo fácilmente según el tipo de juego que estés jugando. El modo FPS se adapta perfectamente a los shooters y el RTS es para las carreras y los deportes. Pero tienes la libertad de personalizar manualmente cada parámetro mediante la aplicación móvil. Y por supuesto, dispone de un micrófono integrado para el chat de voz. Este reduce el ruido circundante y el eco, por lo que tus compañeros de equipo oirán cada palabra. Puedes conectar este aparato a prácticamente cualquier dispositivo utilizando varias opciones de entrada. Además, podrás conectar unos auriculares al altavoz y cambiar de uno a otro sin problemas gracias al botón especial. El altavoz funciona hasta 5 horas con una sola carga. Y cuando el juego termine, solo tienes que cambiar el modo cine o música para un entretenimiento sin fin. Si alguna vez has impreso algunos modelos 3D, sabes que nunca quedan perfectos. Así que aquí tienes una gran herramienta que te permite eliminar rápidamente los soportes y pulir las partes ásperas. Todo lo que tienes que hacer es ajustar el nivel de calor y elegir uno de los cabezales extraíbles en función de la tarea. Cada uno de ellos está diseñado para una acción específica, tales como refinar, difuminar o eliminar piezas grandes. Este dispositivo funciona con varios materiales como resina, pla y otros. El diseño compacto con forma de bolígrafo te da total libertad para mover la herramienta como necesites. En realidad, hay un nuevo modelo mejorado que ya está disponible en el sitio web oficial, así que compruébalo y lleva tu arte al siguiente nivel. ¡Gracias!